Tres veces presidente de los argentinos, creador del movimiento peronista, el mayor partido de masas del mundo occidental, luchó incesantemente por mejorar el destino de los desposeídos y establecer la justicia social, alterando la base productiva agraria y dependiente del país y promoviendo su acelerada industrialización. Creador de los instrumentos básicos de un Estado industrialista, Perón, en sólo nueve años de gobierno, nacionalizó la empresa petrolífera YPF, la red de ferrocarriles, el comercio exterior y los depósitos bancarios. Además, creó agua y energía eléctrica, gas del Estado, aerolíneas argentinas, líneas marítimas del Estado, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Centro Atómico Bariloche, haciendo particular hincapié en el desarrollo tecnológico como factor clave de la independencia económica. También creó el CONICET y la Universidad Obrera, estableciendo la gratuidad de toda la enseñanza pública. Construyó una inusitada cantidad de escuelas y llevó a cabo una auténtica revolución sanitaria. Además, a instancias de su esposa, Eva Perón, se consiguió sancionar el voto femenino, con lo que nuestro sistema electoral fue por primera vez realmente universal. Asimismo, puso en marcha y en efectiva ejecución una formidable legislación social y laboral, dentro de la que cabe mencionar el Estatuto del Peón, los derechos del trabajador y de la ancianidad, los convenios colectivos de trabajo y la Ley de Previsión Social, entre otras trascendentes normativas. Pero tal vez, el mayor aporte de su obra fue la Constitución de 1949, la primera en concebir al ser humano, no sólo como un poseedor de derechos individuales, sino fundamentalmente como acreedor de derechos sociales, cuya satisfacción debe garantizar ineludiblemente el Estado. Las transformaciones producidas en tan sólo nueve años de gobierno fueron tan significativas y de tal magnitud, que, mientras fue principal obsesión de todos los gobiernos posteriores a 1955, anularlas y volver atrás, al mismo tiempo garantizaron, a pesar de las persecuciones y las campañas de silenciamiento y difamación, la vigencia tanto del movimiento peronista como de su líder, quien pudo regresar al país recién tras 17 años de exilio. La proscripción que pesaba sobre Perón se prolongó un año más, y fue recién en 1973, que en las elecciones convocadas tras la renuncia a la primera magistratura de su delegado, Héctor Cámpora, que se pudo presentar a elecciones presidenciales, en las que se impuso con más del 60% de los votos. Lamentablemente para el país, su salud estaba seriamente deteriorada y su edad era muy avanzada, por lo que pudo gobernar apenas unos meses. El país igualitario, justo, pujante e industrialista que creó, solo pudo ser destruido tras 45 años de dictaduras, masacres, asesinatos, gobiernos débiles, y también gracias a la defección de hombres de su propio partido. Llegó en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Llegó en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Llegó en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Llegó en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.